La iniciativa prácticamente ahora sí, está al 100%. El gobernador electo ha dedicado los últimos días a revisarla personalmente, punto por punto. Yo creo que se ha logrado hacer un trabajo adecuado a las necesidades y a la proyección de la visión que se tenía para la administración. Y no les puedo dar el detalle de cómo se va a presentar. Va a ser una sorpresa para la próxima semana seguramente. Aquí nos veremos en el Congreso. Y el gobernador va a estar muy contento de que esto se pueda materializar. Va a contar con la mayoría desde luego para la discusión y la aprobación. Está con la flexibilidad también desde luego y la apertura de si hay algún legislador que quisiera aportar algo para fortalecerla, para robustecerla, para que sea mucho más sólida, pues está con toda la apertura para que se pueda.